Bienvenidos nuevamente a este espacio de nutrición y salud de Misiones Online TV. Es un espacio dedicado a cuidar la salud, la calidad de vida a través de la alimentación de todos los misioneros. Y hoy justamente les traigo un tema que me parece sumamente importante en esta época, que es cómo poder comer un poco más saludable y a la vez que esto resulte económico. Generalmente cuando hablamos del consumo de frutas y verduras, la principal excusa que surge por parte de la población es el costo. Hay como instaurado un preconcepto de que este grupo de alimentos son de costo elevado, que son caros. La realidad es que debemos ser inteligentes a la hora de comprar frutas y verduras. ¿Por qué? Porque si elegimos, por ejemplo, frutas de estación, todo lo que sean verduras, huertalizas también de estación, es decir, ahora de la época del invierno, junio, julio, agosto, son las que tenemos de mejor calidad. Podemos encontrar fácilmente en cualquier verdulería, en la feria franca, en las huertas, aquel que tiene una posibilidad de tenerla. Y están a un bajo costo, ¿sí? Son las que más podemos consumir en este momento, que tienen muchos nutrientes, muy saludables para nuestro organismo y resultan fáciles y accesibles a la hora de organizar y planificar la comida familiar. ¿A qué me refiero cuando digo verduras de estación? En este momento tenemos todo lo que sean hortalizas de hojas verdes. Entonces, si vamos a cualquier verdulería, podemos ver que hay gran cantidad de lechuga, de rúcula, de achicoria, de acelga, de espinaca. Encontramos mazos muy lindos, en buena calidad, físicamente, organolépticamente, es decir, un buen sabor, textura. Están en su mejor momento porque justamente son las que están aptas para el consumo en esta época del año y el precio es realmente accesible y muy bueno para que sea también más fácil llevarlo a la práctica. ¿Qué tienen de positivo todo lo que sean hojas verdes y también lo que sean repollos y coles que también son época en este momento? Todos ellos tienen aporte de fibra, mucha fibra, ¿sí? Y también tienen gran cantidad de hierro. Este mineral es muy importante, siempre hacemos hincapié en el hierro para prevenir anemias, pero también es importante consumir hierro más allá de tener o no anemia. ¿Por qué? Porque intervienen múltiples funciones del organismo y justamente en esta época del año donde nos sentimos agotados, cansados, muchos tienen vacaciones y otros no, y el hierro interviene en muchos procesos de nuestro cuerpo que hacen que nos sintamos menos cansados, menos agotados físicamente, por ejemplo, así que es muy bueno para tenerlo en cuenta. Y la fibra que nombraba anteriormente es muy buena para regular todo lo que es el tránsito intestinal, ayuda a reducir el colesterol, los valores de glucemia, en fin, tienen múltiples beneficios que son muy importantes y debemos aprovechar. ¿Cómo podemos consumir todo este gran grupo de hortalizas de hojas verdes? La verdad es que como nosotros querramos, la manera en que le gusta a cada uno es adecuada, pero para darle idea simplemente les voy a nombrar algunos más comunes. Ensaladas frescas, siempre recomendamos que la verdura o las frutas sean consumidas crudas, que es donde más intactos están todos los nutrientes, es decir, los podemos aprovechar en mayor medida. Pero también podemos hacer muchas preparaciones como tartas, tortillas, soufflé, budines de verduras, podemos preparar empanadas tipo pascualinas, croquetas, hay muchas recetas que la mayoría de estas que he nombrado llevan como otros ingredientes, huevo, harina, leche y queso, es decir, que nada muy raro, es muy fácil, muy práctico de llevar a la cocina. Y si quieren recetas de estas preparaciones, pueden entrar en el diario, en la sección de salud, de nutrición. Hay múltiples notas en que he redactado y he puesto las recetas de cada una de estas preparaciones para que sea un poco más fácil de realizarlas. Otro grupo de alimentos, que son las frutas, que también son muy importantes de incluirlas en la alimentación diariamente y que debemos incluir mayor cantidad, porque en las últimas encuestas nos dicen que en la Argentina solo el 17% de la población consume la cantidad adecuada de frutas y de verduras en el día. Entonces esto nos está diciendo de que algo nos está faltando, esta es una de las causas de sobrepeso, de obesidad, de enfermedades crónicas no transmisibles, así que bueno, empecemos a prestarle atención también a las frutas. ¿Cuáles son las frutas que hay ahora en esta época? Como habrán visto en todos lados, los cítricos. Todo el grupo de cítricos, todo lo que es naranja, pomelo, mandarina, toda su variedad de limón, tenemos grandes cantidades, buena calidad, muchas ofertas muy económicas y los nutrientes que nos aporta son sumamente importantes. Como reina de los nutrientes de los cítricos la vitamina C, es muy de público conocimiento, ¿y por qué es tan importante esta vitamina? Principalmente para todo el sistema de defensas del organismo, así que coincide también, como decía hoy, en una época donde nos venimos agotando, donde las defensas empiezan a bajar y comenzamos a contraer, por ejemplo, gripes, resfríos muy frecuentemente, así que es muy importante también una buena dosis de vitamina C a diario para prevenir todas estas enfermedades. ¿Cómo consumir los cítricos? También, como decía hoy, depende del gusto de cada uno, pero algunas ideas serían la fruta fresca, con gajos, todo lo que sean jugos exprimidos y un tip en cuanto a los jugos es mantener la mayor cantidad de pulpa posible, así consumimos un poco más de fibra y no solo el jugo, y consumirlo inmediatamente después de realizar el exprimido. ¿Por qué? Porque la vitamina C a veces, o en general, es muy fácil de perderse con las temperaturas altas o también al quedarse en contacto con el oxígeno. Entonces, lo más adecuado para aprovechar esta vitamina es exprimir los cítricos y consumirlos inmediatamente. Además, podemos hacer ensaladas de frutas, podemos hacer preparaciones como budines, bizcochuelos, con todo lo que sea jugo de cítrico, le dan un muy buen sabor, queda muy rico, y es una forma también de variar y de ofrecer principalmente a los chicos nuevas preparaciones, incluyendo siempre las frutas que a veces es lo que cuesta incorporar en la alimentación diaria. Todo lo que sea cítricos y lo que es hojas verdes es un buen complemento. ¿Por qué? Porque unos tienen hierros y el otro la vitamina C. Y justamente este hierro proveniente de los vegetales, para que sea mejor aprovechado por el organismo, necesita de la vitamina C. Así que sería como un combo ideal para nuestro organismo consumir todo lo que sean hojas verdes, acompañadas de cítricos en cualquiera de las comidas del día. Así que dejemos las excusas de lado y empecemos a planificar la alimentación, que eso también es una forma de llevarlo a la práctica de manera económica, comprar para la semana, planificar las cantidades, siempre comprando en mayor cantidad es más barato. Así que es importante que hablemos en familia, con amigos, con vecinos, y es una forma también, una estrategia de poder acceder a alimentos más saludables a un menor costo. Y recorrer, siempre recorrer las ferias, las ferias francas que tenemos mucho en la provincia, en toda la provincia, es una excelente idea. Espero que sea de utilidad y nos volvemos a encontrar próximamente en este espacio de nutrición y salud en Misiones Online TV. ¡Gracias!